hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial donde quiero daros un par de ideas preciosas y vamos a utilizar lana y también en este primer trabajo un poco de fieltro he cortado una tira rectangular alargada y de ella hecho 18 cuadrados con cada uno de los trozos voy a cortar unas formas de pétalo todos iguales exactamente como os he dicho van a ser 18 y en la parte central voy a poner un trozo de goma eva con purpurina irisada también voy a cortar una pieza para poner en la parte de abajo de la flor y poder unir y cerrar todos los pétalos esta pieza es una pieza cortada en goma eva rectangular y alargada la he doblado por el centro y he hecho unos cuantos cortes sin llegar al final al filo de la goma eva lo enrosco sobre sí mismo y así me va a servir como base para empezar a montar la flor voy a poner en principio cinco pétalos intentando que queden un poco hacia arriba para que la flor tenga volumen el primer pétalo que pegado la parte del principio del pétalo lo he dejado sin ponerle silicona porque así podré introducir como estáis viendo el último pétalo dentro del primer pétalo y así la flor queda preciosa en la parte central una vez tengo montado el centro cojo seis pétalos y los pego en medio de cada dos pétalos le vamos a poner una tercera capa y en esta capa van exactamente siete pétalos intentando siempre que queden en el centro de los pétalos de la capa anterior y por último le voy a pegar esta pieza en la parte de abajo para tapar esta unión de todos los pétalos y ya tengo la flor acabada y como veis queda preciosa y es muy fácil de hacer vamos a hacer una segunda flor he hecho exactamente lo mismo he cortado un trozo rectangular de fieltro y he cortado en esta ocasión cinco rectángulos y he hecho cinco pétalos les voy a poner un poquito de silicona en la parte de abajo y pego los extremos una vez los tengo pegados voy a cortar el pico que queda en la parte de abajo para poder construir la flor y que quede mucho más bonita cuando tengo los cinco pétalos montados en un trocito de fieltro circular de pego los cinco pétalos repartidos ya tengo la base de la flor montada y ahora he cortado cinco trocitos en forma de hoja muy pequeñitos y los voy a poner en el centro de cada uno de los pétalos una circunferencia de fieltro me va a servir para tapar el centro de la flor y he hecho exactamente lo mismo que antes una pieza con goma eva blanca y se la pego en el centro y ya tengo mis dos primeras flores montadas fáciles y preciosas y ahora voy a hacer una flor súper sencilla que me va a servir para acabar de hacer la decoración de lo que voy a enseñaros que es una pieza muy bonita haciendo estas flores tan sencillas igual que he hecho la primera flor con goma eva blanca y hago exactamente tres piezas igual que ésta ahora vamos a utilizar lana vamos a utilizar lana de color gris porque con este azul del fieltro queda precioso vamos a hacer unos pompones muy sencillos vamos a utilizar nuestros propios dedos y vamos a hacer unos pompones utilizando sólo tres dedos y vamos a dar 60 vueltas una vez hemos dado las 60 vueltas le pasamos una lana por el centro teniendo cuidado que todos los trozos o todas las hebras de lana nos queden ordenadas le hacemos un par de nudos bien fuertes en el centro para que después no se nos escapen los trozos de lana abrimos todos los contornos y vamos a empezar a redondear lo primero lo abrimos ponemos el dedo pulgar en el centro y hacemos una forma circular cortando con la tijera la mejor manera para que nos queden los pompones bien bonitos es abrirlo varias veces en diferentes posiciones volver a colocar el dedo pulgar en el centro y volver a recortar vamos a hacer esta operación tres o cuatro veces hasta conseguir que todos los trocitos de lana nos queden del mismo tamaño cuando ya lo hemos recortado le damos unas cuantas vueltas en la mano y como veis quedan unos pompones preciosos he hecho cinco pompones de este tamaño y después he hecho dos utilizando cuatro dedos y 80 vueltas de lana esto es muy importante que lo tengáis en cuenta son cinco pequeños y dos pompones un poquito más grandes ahora he cogido un lienzo de 24 x 30 centímetros donde voy a empezar a hacer una composición en primer lugar voy a pegar las flores que he hecho con fieltro y ahora vais a ver qué cosa más bonita vamos a hacer con los pompones vamos a abrirlos y vamos a buscar la parte central del pompón y en principio vamos a pegar cuatro que estén muy juntitos y los vamos a pegar de forma de rombo uno arriba dos en los laterales y uno en la parte de abajo y vamos a intentar que nos quede bien mullidito por la parte de arriba porque vamos a necesitar que todas las hebras que todas las hebras de lana nos queden hacia la parte superior cuando tenemos estos cuatro primeros pegados los dos que son más grandes los vamos a pegar arriba uno a la derecha y uno a la izquierda creo que ya estáis empezando a ver la forma que está saliendo tan bonita de esto vamos a coger el quinto pompón y lo vamos a pegar no arriba ni abajo justo un poquito por encima del pompón de la parte de abajo para que la forma que estoy haciendo tenga sentido una vez los tengo pegados y me han quedado así súper bonitos y súper mulliditos voy a coger un trocito de porcelana y voy a hacer tres piezas pequeñas y fáciles todavía no os digo lo que es porque va a ser como mágico vamos a conseguir hacer una cosa súper bonita sencilla y muy original vamos a coger la porcelana y la vamos a presionar entre nuestras manos con las palmas de las manos muy abiertas para que no nos queden grietas en la porcelana y vamos a hacer una forma como veis un poco no es exactamente redonda es un poquito más ancha de arriba y un poquito más estrecha de abajo vamos a hacer dos formas pequeñitas y una exactamente igual pero un poquito más grande espero que se sequen un poco y voy a utilizar pintura negra acrílica para darles un par de capas por la parte superior en la parte de abajo si queremos no hace falta que lo pintemos ya tengo las piezas secas y como veis la pintura acrílica cuando se seca queda mate necesito que esté brillante así que voy a utilizar un barniz súper brillante para darle ese toque tan especial a las piezas ya las tengo completamente secas y ahora voy a utilizar un pegamento bastante fuerte para darle esta forma fijaros lo que está saliendo de aquí un precioso perrito vamos a ponerle los ojos por encima del pompón de la parte de abajo que es la nariz y la naricita justo en el centro de ese pompón y fijaros ha salido un perrito de estos pompones ha quedado precioso súper dulce me encanta vamos a acabar de montar la composición dándole un toque con unos trozos de gasa en color azul del mismo tono que las flores he cogido una hebra de hilo en la parte de abajo le doy unas 20 vueltas tiro del hilo no hace falta que le hagamos ni siquiera ningún nudo y una vez tengo estas formitas hechas que he hecho unas cuantas de diferentes tamaños unas más grandes y unas más pequeñas las voy a empezar a pegar con silicona caliente alrededor de las flores y y y y y y cuando ya tengo pegadas todas las piezas de gasa le hago un lazo con fieltro de color azul se lo pongo en la parte de abajo en el cuello del perrito y sobre este lacito azul le pongo otro chiquitito justo en el centro y todavía le falta algún detalle porque hay una parte del lienzo que está todavía vacío así que he hecho dos corazones en fieltro y alrededor del corazón le he hecho una costura muy sencilla con lana una hebra de lana y una aguja de lana sencillamente se trata de hacer unas puntadas alrededor del todo el contorno de arriba hasta abajo empezamos justo en la parte central del corazón y cuando llegamos abajo por la parte de atrás escondemos la hebra no hace falta que hagamos ningún nudo cogiendo un poquito del trozo de fieltro y una vez hemos hecho este primer lateral volvemos a hacer lo mismo por el otro lado para que las puntadas nos queden todas en la misma dirección y pegamos los corazones en la parte de abajo con un poquito de silicona caliente y casi está acabado pero le falta un pequeño detalle le voy a poner una hebra de lana en la parte de abajo pegada con silicona caliente porque la composición queda perfecto que le hagamos esta línea recta en la parte de abajo y también en la parte superior le pongo unas hebras en este caso le voy a poner tres y ya está acabado mirar qué pieza tan bonita para decorar un cuarto de baño la entrada o el recibidor de casa incluso una habitación infantil podemos utilizarla para decorar un montón de rincones en casa y queda súper cuco y muy muy romántico ahora voy a enseñaros a hacer una muñeca de una forma muy sencilla utilizando aluminio y un poco de lana para hacer la muñeca voy a empezar utilizando el aluminio tengo una longitud total de 14 centímetros pero por los extremos tengo el doble de aluminio o sea tenemos que dejar la parte del extremo del aluminio que llegue justo al centro en cada uno de los extremos de estos 14 centímetros vamos a hacer una pequeña forma que van a ser las manos de la muñeca el aluminio que nos queda suelto vamos a enrollarlo alrededor del aluminio que tenemos en la parte central hasta llegar justo a la mitad cuando llegamos a la mitad los dos extremos de aluminio vamos a fijarlos en la base que hemos hecho y vamos a enrollarlo uno sobre otro cortamos esta parte de arriba como más o menos a un centímetro y medio y como estos son los brazos dejamos una forma rectangular arriba o recta que van a ser los hombros cojo otro trozo de aluminio que hace 30 centímetros total de largo pero como he hecho antes en los brazos también es doble y los dos extremos del aluminio van justo más o menos un poco más de la mitad al final tenemos que conseguir una altura de unos 13 o 14 centímetros y justo ahí vamos a enrollar el resto del aluminio que va a ser lo que es el cuerpo de la muñeca una vez tenemos hechos estas dos piezas tenemos hechas las piernas y los brazos vamos a unirlos por la parte de arriba pero antes de unirlos en esos huequecitos que he dejado que van a ser los pies y las manos vamos a hacer un relleno con silicona caliente la silicona caliente la vamos a poner tanto por un lado como por el otro y una vez lo tenemos hecho vamos a cubrir toda la pieza excepto los pies con un trozo de lana cuando tengo las dos piernas totalmente cubiertas de lana cojo en la hebra de lana y cubro también el cuerpo pero en el cuerpo en lugar de darle solamente una vueltecita voy a darle unas cuantas para conseguir un poco de grosor en éste en esta pieza o en este trozo de la pieza voy a hacer lo mismo con la parte superior del cuerpo y una vez lo tengo totalmente cubierto de lana uno una pieza con otra y lo voy a fijar con un cabo de lana y Cuando tengo acabada la construcción del cuerpo le voy a dar forma, el hecho de que el cuerpo sea de aluminio nos va a permitir darle la forma que queramos y yo le voy a dar la forma de una bailarina que está dando vueltas en el aire. Una vez tengo acabada esta parte de la muñeca voy a utilizar un color beige y un color coral para pintarle las manos y los pies. Voy a darle dos o tres capas hasta conseguir tapar completamente las piezas metálicas del aluminio y también la silicona. Ahora voy a hacerle la cabeza, para hacerle la cabeza voy a sacar una bola de un desodorante, la parte de la bolita que nos va muy bien para hacer cabezas, le hago cuatro cortes para poder extraer la bola sin problema, la limpio para que no tenga restos de desodorante y una vez la tengo limpia voy a pintarla con el mismo color que he pintado las manos y los pies pero en lugar de utilizar un pincel o una brocha voy a utilizar una esponja porque así nos va a quedar mucho más bonita la textura de la piel. Cuando la tengo completamente pintada y seca la voy a perforar, utilizo un punzón que caliento previamente con un mechero muy bien caliente para poder perforar la bola y así por ahí introducir el aluminio que tengo justo sobre los hombros del cuerpo que he construido. Ahora que ya tengo construido el cuerpo y también la cabeza voy a vestirla, voy a utilizar unos pompones de lana pero que no los he hecho redondos, los he dejado así como en el primer paso del pompón justo antes de empezar a recortar para redondearlo, he hecho dos, le pego uno por delante y otro por la parte de atrás a la altura de la cintura y de esta forma he conseguido hacerle una falda súper divertida. Ahora voy a hacerle el pelo, he cogido trozos de lana, cabos de lana, tres cabos y en el centro le hago un nudo con otro cabo de lana, he hecho cuatro piezas iguales y lo pego sobre la cabeza, cuando estaba grabando justo como he hecho la cabeza me he olvidado de darle al botón así que he pintado otra cabeza para poder enseñaros cómo hacerlo, he pegado las cuatro piezas que he hecho con lana justo en el centro de la cabeza desde la frente hasta la nuca y por la parte de adelante le pego el pelo pegado a la carita y también le pego todo el pelo por la parte de atrás de la cabeza para cubrir completamente la bola. En este paso me había quedado justo antes de olvidarme de darle play a la cámara, cuando tenemos el pelo pegado vamos a peinarla, vamos a poner todos los cabos de lana hacia la parte de atrás, hacia la parte de la nuca, vamos a retorcerlo para hacerle un moño y vamos a subir los cabos de lana hacia arriba y a medida que los vamos subiendo los vamos sujetando con silicona caliente. Vamos a centrarnos sobre todo en que el moño nos quede bien y todos estos cabos que nos quedan en la parte superior una vez tenemos el pelo bien pegado vamos a cortarlos porque nos sobran. He acabado el peinado y queda como un moño en la parte de arriba de la cabeza para acabar de hacerle el peinado bien bonito he hecho una trenza pequeñita con tres cabos y los voy a utilizar para rodear el moño por la parte delantera Ahora voy a decorarla un poco y voy a utilizar unas flores que os voy a dejar abajo en la caja de información un vídeo que hice estas flores con cartulina y resina UV y quedan preciosas voy a ponerle en la parte de arriba tres pequeñas flores y en el centro de cada flor he pegado una perla también voy a utilizar las mismas flores para decorarle la falda antes de ponerle las flores en la falda en la parte superior de la cabeza le pongo otra trenza que he hecho con tres cabos para poderla colgar en algún sitio que me guste cuando ya tengo seca toda la parte de la cabeza le pego cinco flores en la falda mirar qué bonita y qué romántica está quedando ahora voy a hacerle la cara voy a utilizar pintura acrílica negra y un buril con la punta en forma de bolita para hacerle la marca de los ojos una vez tengo la marca hecha utilizo un rotulador permanente de 0,3 el grosor de la punta es de 0,3 para hacerle una pequeña línea en la parte superior y tres pestañas en cada ojo utilizo tinta de scrap para oscurecer un poquito el contorno de la cara y también voy a utilizar la tinta para hacer que el colorete se fije porque cuando intentamos poner colorete en la bola pues cuesta un poquito que quede fijo así que con la ayuda de la tinta de scrap como está húmedo me va perfectamente para poder colocar colorete sobre la tinta y queda perfectamente adherido con un poco de rosa calypso le hago unos pequeños labios con un pincel muy chiquitito para poder controlar la pincelada y cuando tengo los labios hechos la parte de arriba y la parte de abajo también voy a utilizar la tinta de scrap para matizarlos un poquito y que tengan un poco de sombreado eso nos va a ayudar a darle más realismo a los labios una vez tengo los labios acabados vuelvo a utilizar el rotulador para hacerle dos puntitas en la nariz y ya tengo la muñeca acabada como veis queda súper divertida y queda no sé muy graciosa a mí me encanta es una bailarina muy coqueta y muy dulce y bueno hemos llegado al final de este tutorial donde hemos aprendido a hacer una muñeca de una forma muy sencilla y un cuadro muy divertido fácil y original para decorar algún rincón de casa espero que lo hayáis pasado bien con este tutorial y como siempre os digo un besito muy muy fuerte y hasta la próxima